La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dios tenga compasión de mi alma si no logro soportar la vida Te amo como toda mi alma ¿Quién es usted? Por el amor de Dios, dígame qué quiere Por el amor de Dios Por el amor de Dios ¿Acaso es un amor? ¿Su voz? ¿Su risa? Sí 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 que lo conozco Usted ha estado en mis sueños Dios ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Tu vientre Quiero que de él nazca mi hijo Pero al igual que la Virgen María necesito que lo apruebes por tu propia decisión No no Es una posibilidad Pero no creo que quieras hacer Es un acto que podría desjustar a tu Dios Y recuerda Que todos no suicidas Me pertenece Perdóname Perdóname, Esther Tu sacrificio Terá la salvación de la miserable alma de tu marido Lucío no está muerto No está muerto Digo que has perdido nuevamente tu amuleto Te conviene cuidar Es tu única protección ¿Qué dices? Mi querida Esther Un sí A cambio de la atormentada alma de Lucia Necesito un sí Cualquiera que sea La modalidad de convencimiento Admiro la fe de los hombres En algo que nunca han visto Tu presencia refuerza mis principios cristianos Que yo esté aquí confina mi existencia No la de tu Dios Tratás de confundirme De arrebatarme la fe No lo vas a lograr Tu fe Tu fe Dios Un invento de los humanos Para justificar sus miserables vidas Mi tortura Esa es mi muerte Esa es el sacrificio De Dios Por mantenerme junto a él Descuidada Querida No será tu dolor El que vas a sentir El humor de la Jerusalén De hijo de Dios De bien de mis enemigos Y Dios le contestó Dejo los quejos Si ojos tienen que no me vean Si boca tienen que no me difame No permitas que me sorprenda No Otra vez no 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 permita que me sorprenda por el maldito. Digo que has perdido nuevamente tu amuleto. Te conviene cuidar. Es tu única protección. Estoy soñando. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!